¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos en este gameplay de War Tales. Es un juego que mezcla muchas dinámicas, se parece. Me recuerda un poco a Battle Brothers, pero este juego está en español, tiene elementos de estrategia, RPG, rol, la verdad es que está muy bien. Vamos a comenzar una partida nueva y a ver qué os parece el juego. Vale, mis compañeros son amigos aprendices en busca de aventura. Me he fijado que en el juego hay batalla y las batallas son muy difíciles. Voy a intentar buscar una habilidad que me dé fuerza en la medida de lo posible. A ver, tenemos amigos aprendices en busca de aventura. Tenemos aquí Spadachín Arquero, Guerrillero y Bruto. Spadachín Guerrero, Lancero y Bruto. Spadachín. Arquero, Guerrillero y Bruto. Aquí lo mismo, ¿no? Bruto, Lancero, Lancero, Arquero. Y Bruto, Guerrillero, Guerrillero, Arquero. Vale, estos empiezan con más dinero, pero tienen más sospecha. Estos con más pan y menos dinero. Estos ganan experiencia de los compañeros, más 50. Puede estar bien, ¿eh? Para comenzar al principio, aunque tengamos un poco de sospecha. Y estos, influencia. Vamos a comenzar por desertores que huyen de un capitán abusivo. A ver, acostumbrados a largas caminatas. La fatiga de la tropa se reduce en un 10%. La velocidad. La experiencia ganada en combate, resistencia, daño crítico. Vale, vamos a poner son excelentes en juegos de bofetadas. Vamos a intentar ir a hacer daño. Si tuviera un efecto, sería una apariencia algo humilde. La capacidad de carga de ataque, compañero reducido. Vale, eso está en francés. Entiendo que la capacidad de carga se reduce. Felicidad de la tropa en 1. Golpe crítico, eso no me interesa. Peligro durante el descanso. Y las posibilidades de que tus compañeros abandonen la tropa, si no están contentos, aumentan un 10%. Yo creo que esta, o sea, desde la ignorancia, creo que esta puede ser la mejor porque es una pasiva. Esta va a aplicar, esta pasiva, esta también, esta también y esta también. Pero en cambio esta pasiva no puede aplicar si están contentos. Entonces voy a coger esto. Esto dejamos todo normal y empezar. Se acabó. Después de soportar el abuso de ese horrible capitán durante demasiado tiempo, tus compañeros por fin pueden disfrutar de un merecido descanso. Aunque los desertores nunca son bien vistos, ya sea por sus antiguos compañeros o los lugareños que por alguna razón les consideran traidores. Tendrán que mantener la cabeza gacha mientras intentan ganarse la vida. Vale. Vale. Cosas en las que me he fijado de este juego. Como veis, aparecen aquí como zonas brillantes que son recursos en el mapa. Aquí aparecen los primeros enemigos. Ya ha luchado contra ellos, o sea, no ha visto mucho el juego y ha visto que los enemigos son difíciles. Tenemos aquí en el menú la parte de campamento. Aquí los compañeros pueden coger habilidades. Vamos a asignar a una. Tenemos a estos cuatro compañeros. Al guerrillero, al espadachín, al arquero y al bruto. El espadachín, fíjate, el espadachín tiene nivel 2. Vale. Tiene bastante fuerza. No está mal el nivel de fuerza. Tenemos aquí a Sektos, que es un guerrillero de nivel 1. Tiene menos fuerza. Tenemos el salario, el consumo de comida y su capacidad de carga. Tiene habilidades de puñalada y primeros auxilios. El guerrillero. El espadachín es el más fuerte. Es el más fuerte. Tiene más corte. A ver. Hace 5 de daño al objetivo. Vale. El espadachín es interesante cuerpo a cuerpo. Puntos de habilidad. Le podemos mejorar un punto de habilidad. Ya de inicio. Que yo le subiría la fuerza. Si puedo. Vale. Los enemigos son muy fuertes. Esto se puede coger. El daño recibido del próximo ataque se reduce un 70%. Cada vez que un ataque golpea a varios enemigos, ganas 1. Ganas 1. Vale. Este no creo. Voy a coger esta habilidad. Postura defensiva. Vale. Y luego tenemos aquí las profesiones. Ninguno tiene profesión. Y a uno de ellos le puedo poner una profesión. Yo creo que al arquero, por ejemplo, la única profesión que tengo es manitas. Además te añade golpe crítico. Entonces puedes aprender recetas. Y fabricarme. Y mejorar el equipo del campamento. Vale. Le ponemos a este el novato y no sé si al resto le podemos elegir profesión. No sé si luego pueden cambiar de profesión o no. Entonces de momento vamos a esperar. Pues no he visto tampoco tanto el juego. Aquí tenemos el inventario de los personajes. Aquí tenemos materia prima, medicina y pan. El compendio que se ve que son habilidades que podemos aprender. El taller. O sea, puede aprender a hacer gantúas, antorchas, cacerolas, etc. Para ir mejorando el campamento. El mapamundi que de momento no tenemos nada. Y rutas. Básicamente esto da el... Esto es como más o menos el progreso de cómo va el juego. Aquí por ejemplo ya nos meten un poco de progreso por haber descubierto una profesión. Vale. Salimos del campamento. ¿Puedo? ¿Y si sé hacerlo? ¿Es aquí? ¿Sí? Vale. Vamos primero aquí. A coger el recurso. ¿Qué nos ha dado esto? Consuelda. La consuelda de duda en praderas. A ver, estos son... Me hacen campesinos. Con esto vamos a tener que luchar sí o sí. Vamos a alejarnos un poco. Mira, nivel 2. Hay matón y cazador fortigo. Vamos a luchar. Vale. Vamos contra... Vale, se estamos rodeando. ¿Este cuál era? Este personaje es... Vale, este personaje me interesa. Este es el... Este es el que tiene nivel 2. Ya. Este me interesa. Tenemos postura defensiva. Entonces, vamos a aplicarle a este postura defensiva. Y luego vamos a intentar atacar con este arquero de momento. O nos acercamos con este. A ver si puedo atacar con el arquero. El arquero es este. Vamos a intentar llegar hasta aquí. Y mira, a este llegamos. Vale. Estamos quitando primero escudo. Puntería, gana de destreza. Vamos a usarlo. Vale, he visto que estos son puntos. Los puntos de valentía... Creo que se comparten entre todos. Vale, le toca a ellos. Va a ir a por el arquero. Match bastante pupa. Y me ha envenenado. Vale. A este lo vamos a... Vamos a moverle a su espalda. Y vamos a usar... Apoñalada. Le hemos hecho bastante pupa. Yo me imagino que por la espalda era crítico. No lo sé. Y creo que no podemos usar otro. Ahora mismo. Y ahora tenemos a este personaje. No lo podemos usar. Este sí. Y este también. Este está en la defensiva. Vale, a este lo vamos a mover aquí. Y vamos a ver si podemos atacar. Vamos a intentar burlarnos. Así que no vaya por el arquero. Y... Aplastamento. Vale. Y creo que de momento... No podemos usar... Ninguno más. A ver este qué hace. Ha dado un buen golpe, eh. Vale, vamos a atacar con este. Se sumó a la espalda. Y le metemos corte. Además este tiene muy buen ataque. Aunque no ha hecho mucho. Es cierto. Con estos no podemos hacer nada, ¿no? Vale. Vamos a meter puñalada. Este ya está casi muerto, eh. Ya les toca a ellos. Nada, nada. El arquero cuerpo a cuerpo es muy malo, eh. A ver si lo puedo matar de este golpe. Yo creo que sí. Bien. Perfecto. Hemos ganado de impulso. Vale. Con este puedo atacar. No. Tampoco. Este se puede mover. Vamos a ir directamente a su espalda. Y pasamos turno a su espalda. Este lo mismo. Este que se mueve aquí. Lo malo de este es... Que le puedo hacer daño a mis compañeros. Entonces... Voy a pasar turno con él. Voy a ir con este. Aquí. Vamos a ir ya cuerpo a cuerpo. Está penalizando mucho, además. A ver si puedo usar este. Ah, este ya... Están las últimas, eh. El arquero de ellos. A ver... A cuál de ellos uso. Tengo que usar a este. Yo creo que ya... Lo tenemos. Vale. A ver, tenemos a uno envenenado. Vamos a ver... A ver, reparar todo. Repara el armado y las escudas dañadas con tu materia prima. Me cuesta 4 de materia prima. Armadura dañada. Este ha subido de nivel. Hemos conseguido daga dañada. Luego de restos humanos. Dos de experiencia. Influencia. Y coronas. Yo creo que de momento no voy a reparar nada. Voy a esperar un poco. Espérate. Saquear todo. Esto lo cogemos. Continuar. Vale. Hemos ganado algo. Mira. Batallas ganadas. Una. Vale. Vamos a ver qué es esto. Y vamos al component. A ver qué se puede hacer. A ver el pony. Tiene habilidades el pony, eh. De ataque. Se lo puede poner el equipo. A ver. Inspeccionar. Este tiene una aguja oxidada. El espadachín. Y esto es una daga dañada. Esto aplica. La daga aplica daño, eh. Elegir una profesión. Es que de momento solo tengo manitas. A ver. Este ha subido el nivel. Vamos a aprovechar para subirle. Le vamos a subir el golpe crítico. Y, eh, a ver. Ralentización. La verdad es que esta unidad acaba su turno al lado de un enemigo. Y no está en combate. Ni ganas. No me gusta. Vale. Esta la veo muy improbable. Esta es probable. Esta. Veo viable que pueda matar algún enemigo. Vale. Y esto, eh. ¿Cómo vemos el...? Vale. Armadura 0 de 5. Armadura 0 de 5. Y se puede reparar. A ver. Igual. Armadura 0 de 5. Esta armadura está... El escudo está mal. Y esto está mal también. Victoria valerosa. ¿Y el del veneno? Por ahí algo de... Misionar compañero. Lesiones y estado. Parece que ya en estado no tengo ninguno con veneno. Vale. Lo que tengo es la daga. Esta. La arga no puede equiparse con este tipo de arma. Había uno... Que tenía... Dagas. Navaja oxidada. Darla dañada. Destreza más 4 con 2. Capacidad de venimiento. Capacidad de puñalada. Inflige 6... De 6 a 7 de daño al objetivo. Esta no pone 6 a 7, pero yo la voy a poner. A ver. De 5 a 7, pero en venena. Vale. La prefiero. Vale. Entiendo que aquí en... La mesa... Este... De momento no voy a hacer nada. Voy a hacer ganzúas. Puedo hacer un anzuelo. Vale. De momento no puedo hacer mucho más. No voy a mejorar las armaduras hasta que entienda un poco más el juego. Porque voy a ir a... Esta casa a ver lo que hay. Esta. Hablos de la meseta. A ver. Vamos a ver a esta gente. ¿Quiénes son? Un baileo no tenemos nada. Solo somos refugiados. Vivimos de la guerra. Dejadnos marchar. Os lo ruego. Comercio. Tienen sal y anzuelos. Les puedo atacar. Les puedo dar comida. O abandonar. Vamos a abandonar. Vamos a los estados. Vamos a... Vamos a... A ver. Inspeccionar. Perejil y madera. Les puedo robar. A ver. Cuando pienso en cuántas personas no hierran sus caballos me dan ganas de arrancarme el pecho. Compradnos un caballo y les daré herraduras gratis. A ver. ¿Cuánto cuesta? Pony. Pony. A veces suplicarte que la lleves. Es muy caro, ¿eh? Nada, nada, nada. Abandonar. Y salir. Vale. Vamos a ir por aquí. Aquí hay algo para coger. Vamos por allá. Y aquí hay malos. Esto nos ha dado consuelda. Son plantas. Vamos aquí a la ciudad esta. A ver qué encontramos. En. Stump Camp. Posada festín. Forja. Ayuntamiento. Mercado. Y clínica. Vamos a la forja. Que tenía aquí para un mal estado. Nueva profesión. Herrero. Vale. Vamos a jugar con herrero. El bruto, por ejemplo. Puede aprender planos y forjar objetos en la forja de una aldea. Vale. Confirmar. Puedo hacer harapos. Minitocuero y tela. Un escudo. Un hacha arrojadiza. Un cuchillo arrojadizo. Vale. De momento no puedo hacer absolutamente nada. Pero bueno. Podemos seguir viendo. A ver. La clínica boticaria. Tenemos aquí. Fabricar. Nueva profesión. Alquimista. A ver. Alquimista. Puede aprender recetas y preparar rebajes en la mesa. Esto puede ser interesante por la salud. Por la salud. A ver. ¿Qué vende el alquimista? Pueden curar las heridas. Asegurar los viales. Elaborar medicinas. Curar las heridas. Curar para la peste. Receta de fuerza. Buah. Yo creo que necesitamos un alquimista, tío. Lo voy a pillar del tirón. También. El herrero me arrepiento ahora. De haberlo pillado. Pero bueno. A ver. Medicina. Bomba de mano. Y. Y esto parece un cóctel molotov. A ver. Posada festín. El informante. Estáis buscando trabajo. Poder de consejos indicados. Las mejores misiones. Esas que pagan mucho mejor que las miserables recompensas que ofrece el gremio de mercenarios. Por supuesto. Luego tendréis que conocer al cliente e inmiscurios en los asuntos de otras personas. Pero a la hora de la verdad lo que cuenta es la cantidad de coronas que tenéis en los bolsillos. ¿Verdad? O sea, este tío es gentuza básicamente. Y esto se puede comprar por 50 monedas o algo así que no tenemos. O sea, podemos robar pero no creo que es una buena idea. A ver el del bar. Se ven ver caras nuevas por aquí. Bueno, aparte de los jugadores de Eger. No dicen volver a menudo. Siempre hay gente buscando trabajo por aquí. Sobre todo desde que comenzaron todas las luchas al otro lado de la frontera. Se puede descansar. Para que la tropa... Se quiere 15 monedas. Tenemos 60. A ver mi tropa un segundo. Pausa. A la tropa no la puedo ver ahora, ¿no? Aquí. Tropa y bonificaciones. A ver. Se puede ver... Aquí no salen las bonificaciones. Se sube la felicidad, ¿no? Aumenta la felicidad de la tropa en 4. Conocimiento. Y sospecha. Aquí la felicidad no sale. De momento voy a abandonar. A ver quién es esto. Nuestro papel como emisario es garantizar que se cumplan todas las solicitudes de nuestras ofertas de trabajo. A ver. Ayuda. Cazadores a... Bueno. Podemos pillar una misión que sea fácil para comenzar. No has cuenta del peligro que al que se enfrentan un grupo de hedoranos ha ido a cazar al bosque de Shika. Alguien debe advertirles para que no se los coman. Vamos para allá. Está relativamente cerca. Los compañeros quieren que alguien mate al equipo de Mikka. Yans ha quedado el mercader demasiadas veces. Vale. Aceptamos estas dos. Debe estar cerca. Tan al lado. Vale. No, no puedo salir. A subir. Vale. Tenemos... La Forja no ha hablado con... No había nadie para hablar, ¿no? Sí, este. El maestro. Vale. Este me cobra 16 por reparar. La materia prima es más cara. Tengo 5. Me sale más barato que... Voy a reparar. No sé si ha sido un buen negocio, pero... Creo que ha sido mejor. A ver el ayuntamiento. Si es mercenarios, os aviso que no queremos más refugiados. ¿Por qué? Porque han invadido nuestras calles. Y ahora están invadiendo las carreteras. Que Doran nos está enviando cualquier cosa con piernas y boca que no puede blandir una espada. Tenéis mucho trabajo por delante. Hay muchas personas honestas que necesitan ayuda para defenderse de la amenaza de los refugiados. Pues nada, E, F. Vale, salís. Nos queda el mercado. Y aquí tenemos... Ah, adguéis. ¿Podéis darme algo de comida? Se quiere pan. Obtiene 10. Eh, no. Certos. Echad un vistazo a mis mercancías. Tiene cuero. Brasa. Perigil. Tejido. Y cerámica. Eh, nada. De momento no vamos a comprar nada. Yo creo que podemos hacer las primeras misiones tal y como estamos. A cambio de algunas coronas puedo pulir vuestra armadura, por favor. Me muero de hambre. Se quiere 10. Vamos a decirle que sí para probar. A lo mejor no has timado. Lo emplearé bien. Yo creo que nos ha timado. Renar ha robado 20 y ha salido corriendo. Vale, nos han timado. Básicamente. Vale, eh, pues nada. No nos queda nada por ver. Hemos visto todo. Vamos a hacer las misiones. Y ganamos un poco de dinero. Hemos cruzado. A ver, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Bandidos contra lobos. Quita, quita. Podemos esperar a lo mejor a ver cómo termina esa batalla, ¿no? Y aprovecharnos. Vamos ahora por los bandidos. Matón 2. Venga. A ver si están heridos. O sea, hay que probar el juego. No, están... 13 de vida, 13 de vida. Yo tengo más vida. 22, 15, 18, 18. Y este es el arquero. Vale. Yo creo que este del tirón va a ir a por el arquero. Porque es el que está más cerca. Obviamente no llego. Pero puedo poner la postura defensiva. Este. Estos ya no pueden hacer nada. Pasamos por. A ver. Vamos a ponernos aquí. No llego. No llego. No llego. Vale. Vamos a pasar. Que se acerquen. Vale. Llego veneno. Este. Tenía la daga venenosa. Este tenía la daga venenosa. Vamos para allá. Le he pegado el veneno. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y este no puede atacar. Y estamos. A ver si se acerca este. Vale. Vale. Ahora atacan dos de ellos. Este. Imagino que me intentará atacar a este. Me ha quitado muy poca vida. Este igual. Me ha pegado el veneno. Estos pueden atacar. Este ya está muerto. Buena jugada. Llego. No. No sé si escapar. O seguir a la defensiva. No sé si escapar. Mientras siga la defensiva. Me hace muy poco daño. Vale. Vamos a. No puedo mover al otro. Y este imagino. Que no. Vale. Vamos a mover a este. A ver si le podemos pillar por aquí. Burlarse. Me está haciendo pupa, eh. Vale. Vale. Con este puedo atacar. Vale. Me lo estoy jugando, eh. Un poquito. Uf. Menos mal que no ha fallado. Me voy a tener que alejar con este, eh. Ves. Muévete. A sus espaldas. Puede ser. Y dale. Bien. Ah, no. No ha muerto. Pensaba que sí. Vale. Pues me voy a burlar. Vale. Este no me interesa. Un poco. Vale. Solo se puede mover este. Me va a atacar él. Ha hecho pupa. Venga. Un golpe. Bien. Bien. Vale. Vamos a ver si conseguimos acercarnos. El máximo posible. Me va a atacar. Obviamente. Y por lo menos roto. Le forzo a hacer cuerpo a cuerpo. Porque yo sé que el arquero a cuerpo a cuerpo no va a ser tan efectivo. Este tiene una pasiva que si mato al enemigo de un golpe... No llego, ¿verdad? No. Vale. Vamos a darle golpe. Vale. Me quiero guardar... La pasiva de este. Pero no va a poder ser. Prefiero ir a... A lo seguro. Vamos a ver. No jodas. No le doy. No le doy. Es que lo mate él. A ver qué me da. Bueno, me ha dado 26 monedas. Igual puedo ir a una daga dañada. Un tarro de conservas. Saquear todo. A ver. Puedes usar la fogata para apagar... Y alimentar. A ver. Ya necesito 6. Vale. ¿Cuántos? Dos. Seis. Descansar. A ver. Da fe de ciudad de tropa en 4. No. Vamos un momento... A reparar la... Armadura. Y vamos a ir a hacer una de las misiones. Sale mejor pagar. Obviamente. A reparar. Bueno. Como nuevo. Le vendo las armas que tengo en mal estado. A ver cuánto me paga. Vender. Por 29. Vender por 20. Vale. Los restos humanos obviamente no los va a comprar. Y esto que está flotando tampoco. Pero bueno. Tenemos bastantes monedas. Y este ha aumentado a nivel. Vale. Le podemos enseñar algo de esto. Esta. Postura defensiva. La mejoramos. Y le vamos a mejorar constitución. Que gane salud. Que sea el tanque del equipo. Vale. Vamos a la mision. Siendo que aquí en el mapa mundi. Tenemos que ir... Bueno. En realidad por arriba. ¿No? Quizás mejor. Se puede ir atravesando. No. Vamos para arriba mejor. Muy 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 parecido este juego al Battle Brothers. Y hay un molino. Que hubiese estado bien pasar por ahí. Por ver lo que hay. Voy a pasar. A ver lo que es esto. Yo creo que son campesinos. Vamos al molino. Aserradero de... Tiltren. Y estos pueden ser comerciantes. Inés. Cabecilla de los forajidos. Y aquí tiene madera. No hay nada que os interese. Pues nada. Nos vamos. A ver. Comercian los campesinos. Mis humildes productos. A ver cuánto cuesta. Comida 1. 2. Comida 1. Comida 1. Vale. Le vamos a comprar esta comida. 1, 2, 3 y 4. A ver si llegamos a la misión. Vale. Aquí hay algo. Y arriba también. Y a ver aquí. ¿Qué hay? Ya ves que también hay aquí y aquí. Me lo estoy saltando todo. Vale. ¿Qué tenemos? Vale. Setitas. Me da comida. Mineral de hierro. Tengo bastante. A ver esto que es. Y madera. Vale. Me sirve. Estaría bien conseguir más compañeros. Por aquí hay algo también. ¿Esto qué es? A ver. Joder. Abandonar. Será como la policía. Esto es sospecha. ¿Qué es? Oye. Estoy cogiendo bastante comida. Aquí hay algo. Y. Has conseguido un punto de conocimiento. Gracias al progreso realizado de tus descubrimientos. Vale. Vamos a ver qué es esto. Tampamento. Cazadora y maestra. Vamos a ver. Nos cuenta esto. Vale. Básicamente este nos va a pagar si matamos a animales feroces. Por lo que dice. Participar en vuestra primera caza. Vale. De momento no. Vamos a centrarnos en la misión y luego lo vemos. Necesito colmillos. Necesito colmillos. Vale. Espérate. Esta mujer vendía cosas. Cuero. Ganzúas. Vendía queso. Y trampas. Y lo compras todo por colmillos. Vale. En este juego se puede delinquir. O sea. Ahí está la parte de robar. Claro. Entonces ahí te metes en un problema. Estamos muy cerca ya de aquí. Espérate. Igual si nos metemos por aquí. A ver. Esta va a ser la misión. Mica la arpía. Nivel 2. Secuaz. Venga. Vamos a por ella. Vale. ¿Dónde están ellos? ¿Efe? ¿Hola? ¿Enemigos? Vale. Voy a poner este a defender. Voy a intentar juntar. Es que no sé dónde están. Pero voy a intentar llevarme este aquí. Madre mía. Qué lagazo. El lagazo. Vale. Míralos. Bien pegadito. A mi calarpía. Pues te voy a envenenar. Esta va a ser dura, ¿eh? Madre de Dios. A ver. Edgar, marjete. Vete pa' acá. Vamos a darle amor a mi calarpía. Y vamos a burlar. A burlarnos de ella. El arquero. Se acerque. Con lo posible. Y... Que gane puntería. Me la juego, ¿eh? Pinta feo, ¿eh? Uf. Buah. Pinta feo, ¿eh? Protección del líder. ¿Este se puede mover? No. Vale, 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 vale. Vamos a pillarla por la espalda. Es que tiene muchísima vida, ¿eh? Es que tiene muchísima vida, ¿eh? O sea... Mira que lo hemos puesto en fácil. Y... Tengo la sensación de que vamos a tener que mejorar... ...los personajes para hacer las misiones en fácil. Vamos a hacer postura defensiva. Oplastamiento. Nos la seguimos jugando contra... Venga, vamos a envenenar. O... Muevo hasta aquí... Y enveneno a este personaje. Vamos a envenenarle por la espalda. A ver si mueve rápido. Nos centramos en ella. Vale, vale, vale. Seguimos envenenando. Este... Este quedó una hostia. Este no me sirve de nada ya... Ir a la defensiva. Ese le di por muerto ya del tirón. Moribundo. Madre de Dios. Este puede atacar. Este no. Este... Sí. Aquí hay una trampa. Vale. Este... Va a coger la... A ver. Vale, que ataque. Vale, ahora este va a morir. Va a tomar por culo. Y este va a morir. Ahí lo va, la virgen. Vale. Vale. Tú a la postura defensiva. Tú te vas a mover hasta aquí. Y le puedes dar a ella, ¿no? Sí. Y tú... Tú no puedes hacer nada. Y tú me vas a dar una hostia. Vale. Si hago postura defensiva voy bien, ¿eh? Tengo primeros auxilios. Entonces, me voy a ir aquí detrás de este. Voy a usar la habilidad de primeras... Primeros auxilios. Vale. ¿Esto puede hacer algo? Vale, vale. Tú sigue en postura defensiva. Le vamos a quitar el escudo y luego vamos a por ella. A muerte. Y tú sigue así, dándole... A traición. Que ya no se lo espera. Y tú sigue dándole vidita. Vale. Ahora ella me va a atacar. Me ha quitado cuatro de vida. Eh... No sé si jugármela... No, no me la juego todavía. No me lo puedo jugar. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Tú... Tú, ganky. Mételo hasta un corte. Madre mía. Es que este, si me pongo ahí, me va a matar. Seguro que... Sí. Wow. Me la tengo que jugar, eh. Esta vez me la tengo que jugar. Pero me va a alejar un poco. Crítico. Buah. Crítico. Que bien, dicen darle al arquero un crítico, macho. Vale. Mira, hostia, lo puedo curar, tío. Curar a todos. Y preparar todo. Me sirve. Saquear todo. Y esto también. Son cuerpos humanos. No sé para qué puede ser. Pero... Me sirve. A ver. Cada vez que esta unidad acaba su turno al lado de un enemigo y no está en combate, ganas uno. Si mata a un enemigo, gana uno. Y turno... Vale. Esta. Este es full cuerpo a cuerpo. Y a este le vamos a meter... Constitución también. Acabas de completar la misión de derrota del equipo enemigo. Preséntate ante un emisario. Sentiría ahora entonces a los... No. Mira, tengo a tres. Murió uno. Murió uno. Salarios por pagar 54. Joder, pues sí que me salen caros. Y les damos comida. Dos puntos de acción. La copa ha descansado bien. Gracias. Me acabas de dejar completamente pobre. Tenemos un escudo. Igual se lo podemos colocar a alguien, pero creo que no. Nos quedaría esta misión. Entonces, por ver un poco la dinámica del juego, vamos a volver. Vamos a ver. Ah, es que tengo... Llevo peso de más. Lo problema es que llevo peso de más. Vamos a ver si puedo vender. ¿A qué? No, no, no. Llevo mucho peso. Los cuerpos. Los cuerpos pesan mucho. Vale, vamos a volver. Lo vamos a dejar por aquí. Porque mira, ya llevamos un vídeo relativamente largo. Si os ha gustado el juego, darle like. Suscríbete. Dejadme en los comentarios. A ver qué os ha parecido War Tales. Y nada, si os gusta, pues lo daremos al canal. Muchas gracias a todos. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.